Hola, 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 ¿qué tal? Hoy la luna ilumina mi solar, el bien domina sobre el mar Y tengo aquí al lado el mar, por si me apetece flotar Escucha bien lo que voy a hablar, y deja tu mente imaginar Viva extremo duro, la mierda me da su sabor Roberto eres muy puro, y muy cuco Tu estilo peca, pica como un muro Y no vas, no vas, no vas de duro Alguien lo supo, eres un artista, no lo dudo Jin, Jin era otro artista, con él teníamos otro punto de vista Él nos enseñó al otro lado, en la gran autopista LSD como audio y música como pista Perdona que insista, en mi mundo hay pila de avispas Era como Jesucristo para un autista Como Jesucristo para un autista Son muchos artistas los que pasan por esta vida Intentando hacerla más interesante y expresiva Deja que tus sentidos lo vivan, y que tus oídos le sigan Si, son muchos artistas los que pasan por esta vida Intentan hacerla más interesante y expresiva Deja que tus sentidos lo vivan, y que tus oídos le sigan Le sigan, si tío, la heroína te jodió No te hizo más creativo, es una pena que te congelara el frío La narquía era un buen incentivo, pero te podía el vicio Solo se oía ruido, solo se oía ruido Pero para el punk siempre estarás vivo Si, camarón, a ti cáncer de pulmón, te mató Ahora intentan imitar tu voz, pero no hay color Nadie tiene tu garganta y tu corazón Y las rosas les dabas el sol Y al viento les ofrecías tu dolor Todo el mundo te aclamó, pero un día te dijo Se acabó, y se acabó, y se jodió Son muchos artistas los que pasan por esta vida Intentan hacerla más interesante y expresiva Deja que tus sentidos lo vivan, y que tus oídos le sigan Son muchos artistas los que pasan por esta vida Intentan hacerla más interesante y expresiva Deja que tus sentidos lo vivan, y que tus oídos le sigan Si, llegaron, o llegarán a la gloria Son personas en una noria, contándonos su historia Hay que conservar estas joyas, no perder sus memorias Escucharlos mientras follas, o escucharlos a solas A sus olas, siente lo que tocan Porque son muchos artistas los que pasan por esta vida Intentan hacerla más interesante y expresiva Deja que tus sentidos lo vivan, y que tus oídos le sigan Y que tus oídos le sigan Si, son muchos artistas los que pasan por esta vida Intentan hacerla más interesante y expresiva Deja que tus sentidos lo vivan, y que tus oídos le sigan Y que tus oídos le sigan Muchos artistas, muchos Muchos artistas Sí, buenos artistas